Bienvenidos a Bahamas, ladies and gentlemen, the country of 700 islands and keys. En Pleno Corazón de Jayalía estamos junto a Univisión Radio en la cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, Ipama Avenue. Queremos invitarlos a que vengan por acá porque estamos recaudando ayudas para las Bahamas. Muchas personas están llegando y queremos que tú no te quedes por fuera, queremos que tú seas parte. Ahora mismo ven para acá, cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, Ipama Avenue. Estamos aquí en Pleno Corazón de Jayalía. ¿Saben por qué? Porque estamos recaudando agua, ropa. Si a lo mejor tienes ropa que ya no uses, ropa que no necesitas, no te preocupes porque va a ser muy bien utilizada en las Bahamas. A lo mejor agua, comida enlatada, pañales, todo es súper necesario y todo es muy bienvenido aquí. Les recuerdo la dirección, cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, Ipama Avenue, en Pleno Corazón de Jayalía. Los estamos esperando, vamos a estar hasta las cuatro de la tarde, así que no pierdan el tiempo, corran para acá. Los vamos a esperar hasta las cuatro. Santi Laurita, DJ Nino, El Flow de Miami, también está a 107.5 Amor, Radio Mambí. Toda Univisión Radio esperándolos a esta hora. Gracias, colegas, mucha suerte. Y ahí estará toda la ciudad de Miami apoyando al pueblo de Bahamas.